Algo que sin duda más se esperaba de la nueva generación de Xbox es la retrocompatibilidad, ya que los fans siempre presentaron especial interés a esta cualidad. Y aunque Xbox es consciente de ello y está trabajando para atraer aún más títulos de consolas antiguas, han comentado que esto no es tan sencillo como parece, más que por el aspecto técnico, es más bien un problema de licencias, pues incluso varios estudios ya no existen. Esto lo mencionó Jason Ronan, uno de los altos cargos de Xbox. Además de agregar que no puede comprometerse a traer ningún juego en específico o agregar más juegos a la lista de compatibilidad en un futuro.